No, me dice, pero no tienes por qué insultar, pero yo digo, sí, pues claro, pero a mí, van a mi casa, yo hago una reunión por mi santo, va un huevón a mi casa, y se mete a la mitad de la sala y empieza a joder a todo el mundo, y de repente le sirven el plato de comida, come, termina de comer, dice, puta, qué, una c... este plato, oye, 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 y la frente y se larga. Te me vas. Así es. Entonces, eso me suele, me suele pasar a mí, a ti, a todos los que estamos en, de alguna forma, hemos hecho nuestra carrera limpia, y viene un compadre y te viene a decir que, que trata de sons, o te trata de ignorante, o insinúa que eres, te has copiado, o que has visto tutoriales, pues, para, para hacer la película, y eso lo, lo riegas por ahí, y eso se vuelve una cosa, un cargamontón de la verdad, que verdad, si no hay ninguna, eso no es verdad, Es verdad.